¡Ay, todavía está lo del TF-Torneo! ¡Buenos días, secta! ¿Cómo estamos? Espero que la respuesta sea de puta madre. Yo estoy un poco triste porque, honestamente, quería estar todo el día de hoy jugando TF-T para cerrar el set. Mi plan era empezar desde tempranito, tempranito, tempranito y hacer el stream más largo de la semana para literal disfrutar los últimos momentos del set 11. Pero bueno, lamentablemente hoy me surgió algo de imprevisto. Todo bien, ¿eh? No es nada malo. Pero me surgió algo de imprevisto que me robó más tiempo del día del que pensé que me iba a robar. Y luego me enamoré editando el video que subí a Tiki Toco, que también fue un video de imprevisto porque no sabía que hoy iban a salir las skins del Mundial de LOL. Entonces cuando las vi dije, ¡Ah! ¿Tengo que hacer video de esto? Entonces tuve que editar de cero el video. Y bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Así que eso me tiene un poco triste, no les voy a mentir. Pero tengo fe en que igual vaya a disfrutar mis últimos momentos del set 11. ¿Ustedes cómo están, sectita? ¿Cómo va su semanita? ¿Qué tal todo? ¡Ay! Se eligió por mí. ¡Qué felicidad! ¡Buenos días, Yuki! ¡Buenos días, Mari! ¡Buenos días, Rumi! Ya había perdido la fe. Perdóname, perdóname. De hecho, estos días me estoy acostando bastante temprano y el stream de hoy me va a joder un poco el horario. Pero por el set 11 se hace lo que se tenga que hacer. ¡Buenos días, Anikyo! ¡Buenos días, Kael! Tiste porque se nos va el set. No lo pude probar lo suficiente. O sea, probar no. Jugar. Ahora último. Pero feliz porque se viene el set 12 que se ve bien bonito. ¿Cómo no está usted, sectita, en general? ¿Qué tal va todo? ¿Vieron mi videíto? Jiji. Triste era cuando... True. Vean, qué buena música he puesto. Sí escuchan la música, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. Ya con la música estoy con unos problemas. Tengo economía desde el inicio. ¡Qué felicidad! Sector, hoy día se va a forzar todas estas composiciones de míticos hasta el fin de los tiempos, ¿eh? ¡Ay, felicitaciones, Kael! Me alegra muchísimo. Yo ando muy triste. Hoy estuve en set medica y no me dieron buenas noticias. Ando muy bajita de ánimo. Ay, Mari, lo lamento muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te mando un abrazo gigantesco de verdad. Y ojalá lo que sea que tengas o te puedas recuperar pronto. O mínimo, si no es algo que se puede recuperar, ojalá lo puedas sobrellevar o controlar de buena manera. De verdad, te mando un abrazo muy grande. ¡Ciento no! ¡Ah, pero está súper bien! Uy, Ivy quiere entrar. Que me dé un ratito. ¡Uy, Dios! ¡Qué impaciente es la niña, ¿no? ¡Ahí voy, mi amor! ¡Uy, Dios! No sé si ustedes escuchan cómo raspa la puerta, pero es una cosa... A ver, ya vengo. Espérenme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino, solo puede. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Ivy ha aprendido que... Bueno, primero ha aprendido a abrir puertas. Las abre de manera excepcional. Es una cosa que no se puede creer. Ahora, justo la puerta de mi cuarto es una que tiene un seguro un poco difícil de abrir. Entonces esta no puede abrirla. Y he aprendido que si toca la puerta, se le abre. Por cierto, ¿por qué este tipo está tan fuerte? Está jugando fortuna, señor. ¿Qué le pasa? Déjeme ganar la puta madre. ¿Va a tocar en colas? Es muy probable que toque en colas de 10 minutos, pero yo que tú le doy. Son las últimas del set. Buenos días, Hiro. Si hubo intro, duró dos minutazos. Yay. Bueno, capaz de ir a ponerle esto al amigo Kokmo igual. Upsim. A ver, no se le puede sacar. Upsim. Pero es cierto, metí a mi hermano a jugar TFT, creo que sí les conté, pero no le ha gustado. Y le dio varias oportunidades al jueguito. Lo probó como... No sé, habrá jugado unas siete partidas para darle oportunidades y no, no, no le convence. Buenos días, Edward. Ay, pues recién es mi primera partidita. Vamos a ver cómo nos va. ¿Tú qué tal? Buenos días, Lambito. ¿Cómo va todo? Tuviste que ponerle a ver a Arkane primero. ¿Ya vio a Arkane? Obviamente ya lo hice. A Arkane sí le gustó mucho. Yo a Arkane se la recomendé a todas las personas que conozco. Se los dije en su momento, creo que pensaron que era broma, no era broma. De verdad lo hice. ¡Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Cheche, por esa suscripción! Gracias por esos 19 meses siendo parte de la secta oficial. En serio, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo. Ah, fui, estás bien graciosito. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal todo? Hablando de este set... Ah, hablando de este set que se nos va. ¿Cuál es el encuentro que menos te gustó que apareciera? El encuentro que menos me gustó que apareciera... Los encuentros que menos me gustaban en general eran aquellos en los que me movían los aumentos. Yo, en este momento, soy adicta a los aumentos. Literalmente soy aumento dependiente. Me quitas los aumentos, entro en abstinencia. Entonces, si me mueves los aumentos del lugar, no para adelantármelos, porque claro, si me los adelanta, está bien. No para adelantármelos, sino para ponérmelos más lejos, más adelante en la partida. O sea, más... Si los demoras en llegar, si haces que tardan en llegar, me tilteo mucho. No me gusta. Ya no quiero. Devuélvanme mis aumentos. Así que sí, eso. Pero bueno, dejando de lado eso, que literal todos los que me cambiaban de sitio los aumentos los detestaba. Dejando de lado esos, no me gustaba el aumento de Sivir que te daba velocidad en la mini leyenda. ¿Por qué? Porque yo algunas veces juego TFT en dispositivos, no en la computadora. Ay, espérenme aquí. Ahí estamos. Entonces, para mí era súper incómodo estar ahí con el dedito intentando mover a mi mini leyenda y que vaya como si tuviera una gente en el poto. Era imposible coger lo que quería. Y luego en la computadora también era un poquito incómodo, porque claro, recordemos que yo tengo la sensibilidad bastante alta y que se movía tan rápido, no sé, me... No, no, no sé. Incluso en la compu, que se moviera tan rápido me sacaba del lugar, no sé. Me atontaba. Y aparte no me sirvió de nada. Entonces era como, todavía que me incomodas la selección del carrusel y no sirves para nada más. ¿Y ustedes? ¿De todos los encuentros cuál es el que menos les gustaba? ¿Cuál dicen? Uh, qué bien que llega el set 12 y ya no tengo que volver a ver a este conche, su madre. Uy, ya iba a decir, cuéntenme en los comentarios. ¿Acostumbrada a TikTok? Ay, igual es un buen TikTok, lo voy a marcar. No sé de qué manera voy a hacer más que me quiera. Si quieres ser tu un hombre, tanto mijo. Tu papi eres perfecta, yo para ti soy cualquiera. Cualquiera que se arregle, que te da sin convicción. Nos quedamos. Ahí está. El de Darius. No entiendo por qué me quitas tres espacios en mi banca para nada. Ay, pero eso te sirve para subir cosas al tres. Muchas gracias por el follow. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando tienes composiciones con muchas cosas, o sea, con muchos espacios ocupados en la banca, como por ejemplo la compo que yo tengo ahorita más adelante, sí es verdad que incomoda mucho. No es que no me gustara por lo roto, sino por lo inútil. El de Zed y uno que te daba velocidad de movimiento. El de Zed, yo sé que a mucha gente le molestaba. Ese a mí no me jodía, por ejemplo. O sea, claro, no hacía nada, pero eso no hacía nada. O sea, era como que... Ah, ok, sigue la partida. El de la velocidad de movimiento era el que yo decía, el de Sivir. Ese sí me jodía. Me miedo, ¿cómo? No. El de Sivir y el de Zed en ese orden. El de Sivir por lo que dijiste y el de Zed porque si bien mi mini leyenda se ve bien cuando está grande, molesta y no deja ver. Bueno, sí, 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 es verdad. Incomoda un poco a la vista, pero... Es que mis mini leyendas son bien guarnitas. A mí sí me gusta verlas grandotas. Y la mini leyenda también. Cierran todo. Me fui. El de Kain que termina la partida al 5-4 no te gusta. Uy, a mí ese sí me gustaba. Igual, ahora que lo pienso, a pesar de que ese me gustaba, solamente una vez me salió. A ver, secta, pregunta para el resto. ¿A ustedes alguna vez les salió el aumento de Kain? Porque en todo el tiempo que he jugado, que ustedes saben que yo sí juego bastante TFT, solo me salió una vez. Y encima la vez que me salió fue un buen tiempo después de que aumentaron su ratio de... No, perdón. Claro, sí, de que aumentaron, ¿no? ¿Lo habían aumentado el ratio de aparición? Claro. Fue mucho tiempo después de que aumentaron su ratio de aparición. O sea, si no lo hubieran aumentado, yo creo que ni me habría salido. Tres veces la vida me quiso. ¡Es tremendo aumento! Entiendo que haya gente a la que no le guste, porque por ahí no le ubican, digamos, la gracia. Lo entiendo, lo entiendo. Pero es tremendo aumento. Tan raro es que da el Kain. Ah, tampoco te ha salido, entonces. El Kain lo que hacía, o bueno, lo que hace... Pronto sí será hacía. Espérate. ¡Uf! Este está bueno. Este está bueno, pero... Ya. El aumento de Kain lo que hace... ¡Uy! Espérame, espérame. Nunca he terminado el arco. El aumento de Kain lo que hace es que termina la partida antes de tiempo. En la fase 5-4 me parece que era. En la fase 4-5. Bueno, era una de esas dos. Termina la partida antes de lo que debería terminar. Entonces, los puestos quedan según como estén hasta ese punto de la partida. Creo que ese encuentro me salió dos o tres veces en casi 200 partidas. Es que sí era rarísimo. A mí nunca me ha salido el Kain. ¿Te imaginas salir en el tipe torneo? ¿Te imaginas? Me salió dos veces. Quedé 3 y 5 respectivamente. Yo sé que lleno de Zoe, pero nunca me salió. El de los niveles impares, creo. Nunca lo he visto. A mí ese me ha salido una sola vez también. O dos veces. Una o dos veces me ha salido el de Zoe. ¿Cuál ha sido ese aumento secta? Aumento no, perdón. ¿Cuál ha sido ese encuentro secta? Que han escuchado que existe o han visto que existe, pero a ustedes nunca les salió. Yo estoy casi segura de que me salieron todos al menos una vez. Tremendo el Kain Shiny, literal. Me ha salido el de Kain cuatro veces. ¡A la mierda! El de Kain que termina el 5-4 nunca me ha salido. Pues eran un montón. Seguro muchos no me salieron, pero no me lo sé. Sí, eran muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y no sé si saben esto, pero ¿sabían que para el set 12 vieron la mecánica de los amuletos? Bueno, ¿sabían que son más de 100 amuletos? ¡Es un culo! Yo no sabía que eran más de 100 amuletos. Lo supe cuando leí la info oficial que me pasó Riot para hacerles un contenido. Así como datazo. Es que ya que existía el encuentro de Wukong que da una partida de Chosen's, pero parece que solo un mito o efecto mandarina nunca lo vi en TikTok. No, nunca lo vi. Y tampoco he escuchado de él. Creo que tan baiteado. O a alguien le ha salido, ¿alguien confirma? Yo de verdad creo que no existe. Habría escuchado a alguien hablar de ello. Y con todos los proplayers que sigo en Twitter, alguno se habría quejado. ¡Buenos días, Miki! ¿Qué tal todo? ¿Saben por qué ahí preferí agarrar a la Nico en lugar de quedarme con la bichina esta? Bueno, no sé si era Nico quien era, pero... ¿Saben por qué preferí sacar a Lila hoy? Porque a Lila hoy recién la voy a meter mucho más adelante. Me falta un montón para subir de nivel. Y encima como es coste 3, es más probable que me salga cuando suba de nivel también a que me sigan saliendo ahorita. Entonces es mejor sacarla si me está ocupando espacio para otra ficha más. Si tuviera espacio de sobra, sí la guardaría como lo estaba haciendo. Pero si no es el caso, se va. Le metes un... ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. Sígueme para más consejos. Estos son los encuentros posibles que te mostraran en las páginas de TFT. ¡Me estás jodiendo! A ver, ¿pasa Link? Esa no me la sabía. Qué buenos temas he puesto, ¿no? Por cierto, secta, he subido un tuit en el que estoy diciendo que estoy en stream. Si pudieran ir a darle mimos, de verdad que me serviría muchísimo. Ah, sí está como encuentro el Wukong ni idea que existía. Pero pasenme Link, por favor. Quiero leerlo. Esas cosas que necesito ver para creer. A ver. Ay, en todo este rato no han tenido el chat puesto en la pantalla. La puta madre. A ver los encuentros. Ay, ¿qué les parece si luego revisamos encuentro por encuentro a ver cuáles hemos tenido? Eso me parece más divertido. Me voy a acabar con la página. Y luego hacemos eso. Gracias por la página, por cierto. Ay, lo podemos hacer tipo TikTok. Generando contenido. Oigan, ¿por qué me están saliendo? Ay, 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 ay. Se me buggeó un poquito, secta. Vean aquí, por ejemplo, me sobran los espacios. Entonces puedo comprarlas y las doyes. Bueno, tiene pinta de que no tienen muchas ganas de salirme estos bichos, ¿eh? ¿Quién más está jugando esta compo? ¿Quién es el conchesum? ¿Quién más está jugando esta compo? Bueno, me han recontra-tacado la mierda. Regalando contenido. No, yo creo que voy por el emblema de Mítico. No, yo creo que voy por el emblema de Mítico. Veo ya muy difícil, sí. Ya está muy difícil sacar al otro bichín. Así que hacemos tiquiti. Takata. Tukutu, tukutu, tukutu. Voy a guardar esto por si hay alguna espátula salvaje por ahí. Hoy estamos nostálgicos, secta, porque se nos va el set once. Así que... ¿Qué sinergia es la que más van a extrañar? Yo, como ya sabrán, los Fortuna y los Míticos. Los voy a extrañar como mierda. Creo que más los Fortuna que los Míticos. A pesar de que los Míticos les tengo mucho cariño. Por el simple hecho de que en el set doce no tendremos Fortuna 2.0, salvo por el aumento. Y no me vengan con lo de que Glucoman sea lo mismo que Fortuna, que no les hice un tiktok por las huevas. Qué tristeza lo del Cogman. Creo que me tengo que resignar y simplemente va a ser una Lilia. Una persona que nos deba detener, ya que somos circunstancias que nunca dejemos. Con Ritirá, el otro conche, su madre. Domadragones. Ay, Domadragones, qué linda sinergia. Infravalorada. Bueno, es que ha sido bien narciada. Pero incluso cuando estaba fuerte era infravalorada. Al menos en mi hilo de mierda. Uy, esa Kayle, qué chucha fue. Ay, tiene emblemas de historias, con razón. Bueno, así a lo tonto. A los tirotruco. Ay, yo siento que jugué muy poco tirotruco. Me hubiera gustado jugarlos más por la caisita. Ah, los inminentes estaban buenos. Están en meter ahorita, creo. ¿Quién es? ¿Terminan el set y nunca me hice fantasmales? Ahora que lo pienso. ¿En serio? ¿Nunca? Métete a una partida ahora mismo. ¿Aún tienes tiempo? Un Kayle salvaje. Ah, sí, el truco está en meta, está en meta, está en meta. La caisa está muy fuerte. ¿Y si armas a Saiyan? Y te cuento. No, igual, por un coso al dos, no, no. Le pongo esto, ¿no? Sí. Nos queda esto para el mítico. Si es que nos dan el espato. Ah, no, este es el esti... Es con lágrima. Me dio super lag mental. Yo juraba que era con resistencia. Toda pendeja. Eh, ¿hablan de tirotruco? ¿Te han salido todos los aumentos de héroe? ¿Cuál fue tu favorito? Sí me han salido todos. Eh, mi favorito durante prácticamente todo el set fue Shen. Pero ahora último, siento que... Oh, espérate. Hmm. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Ah. Eh. Pero ahora último lo sentía muy débil. Entonces, creo que me quedo con Kobuko, que te da la posibilidad actualmente de jugar fortunas al inicio para transicionar a tirotruco con matones. Estaba jugando de chill mis rankers, saqué top 8 y pum, me quitan 61 de LP. Divertido. El de Nico creo que es el más fuerte. El de Nico está muy bien cuando la armas carry. Y está muy divertida también. Pero es que Kobuko es Kobuko. Ja, 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 ja. 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 Pa' eso me quitas mis bichines. Grande co- Ja, 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 ja. A ver si me sale una P y puedo hacerme un Morelo salvaje. O si me dan la lágrima y una espatulita, no me molesto. Ja, ja. Nada pedía. No me, no nos pregunto. No. 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 Y bueno, lo intenté No pueden decir que no La campa de Lux está tan fuerte Que acabo de presenciar como le ha ganado A un Naughty tres estrellas No, el Naughty tenía que estar armado Con las patas y le ganó la compo de Lux Esa Kiyana Como detesto a Kiyana Al tres armada Infravalorada también No, qué pena que no ultió Si llegaba a ultiar Capaz era diferente Esa carta no se quiso ir Sí, sí, se aferró a la vida Uy, ya tengo 19 de vida Así que hablando de aferrarse No me quiso salir Lilia, weón Es que necesito que esa Lilia suba al 2 Para poder poner los ítems de Kogmau Este weón que me quitó las Lilia y los Kogmau No te voy a querer No te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Pumba Uy, la Kitlyn acaba de hardcarrear Pero mal Que lo armó Rumia Que lo armó Rumia En verdad la Kitlyn está haciendo ahora mi año principal Así como que no quiere la cosa Si no estuviera tan cerda Ya la habría cambiado por un doncito Algo así Pa' que te miento Imagínate estar en la ronda 5-3 Y no tener todavía Kogmau al 3 Ni Lilia al 2 Pones un pero Yo que siempre te esperé Nueve hombríos Portal Ah Sí, ya, ya Ya tengo la imagen en mi cabeza Ah, es una excelente pregunta Yuki A ver, Romy Uy, qué pena que no hay de mi coso Yo voy a coger Ay, el red, el red, el red El red, el red No, no, no No, no, no Voy a coger esto Necesito el oro Necesito guante Necesito rolear para ver si me sale Lilia al 2 Le voy a poner los mismos items que este Fue Un fútbol 3 Quien te viera Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo que aguarder Y bueno Estamos presenciando una escena Triste no Lo siguiente Deprimente a un nivel Pero importante Ay, esa Lux Me va a joder a la Caitlyn Qué tristeza, weón No puede ser Cada vez más lejos de Esmeralda Era subir pero yo no tenía más oro ¿Será que son mis cristales en esto? Yo no llegué a oro Debí jugar más Ranked ¿En qué quedaste? Hierro 4 Me tiraron Fue mala mía Pero no arranqué Oigan, secta No sé qué onda con TikTok Pero mis últimos videos Les ha ido fatal Y eso que estaba súper bien con la cuenta No sé qué pasó Miren Literal Miren antes 30.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 80.000 100.000 40.000 100.000 30.000 60.000 Ya, 8.000 Este es el hijo La lubeja negra 30.000 100.000 100.000 Y de repente 7.000 2.000 Y 1.500 ¿Qué fue? TikTok me odia Le caigo mal Es porque le doy envidia Un shadow bang Puede ser Pero no sé por qué Me lo pondrían No me he fijado Igual si me han puesto alguna A ver Vamos a ver si tengo alguna Denuncia Parece que no tengo ninguna Denuncia No sé Raro nomás Según yo Ya pasó de moda Lo del NPC Pero no estoy segura Te la debo Te la recontra Debo Si ya pasaron De moda Uy ¿Te imaginas Que me salga Para jugar Fortunas En mi última Partida Del set? ¿Qué? ¿Cómo que jugaste 10 partidas Máximo? Me estás jodiendo Pero si tú jugabas Un montón TFT ¿Qué fue? Según yo Me has jugado Mucho más En este set Había una compo Con Diana Y Soraka ¿No? Que era súper linda Como que era Las chicas súper poderosas Algo así Llamaba la compo Y con Zoe O estoy mal A ver Lo voy a buscar Según yo Sí Pero puede ser Que me esté hueveando Soraka Pues sí Pero ya no está En meta Pero sí Ah y si la juego Qué simpáticas Es Zoe Diana Soraka Annie Yana Nico Riven Zaira Por eso es Las chicas súper poderosas Porque somos mujeres Ah mira Hay hijos Otanshi Sí 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 Ah ¿Por qué jugas No? Ah Ok ¿Cómo me caga La gente que Fidelio Andra piñando A los demás Ahora te sigo leyendo Espérame Voy a elegir este Y a ver Qué emblema me dan Teje historias Y ese puede armarse Con coso Pues jugamos Teje historias Amigo Sí 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 Y sí Y más Y más veces Sí Espérate Espérate Esa La 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 Azul En esa Compo Escúchame Y puedo hacer Otro Teje historias Ya Pero espérate Entonces no me conviene Jugar El de las chicas Superpoderosas No Me convendría Jugar Full Teje historias Porque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah Igual me falta un emblema Secta Opiniones Ahora sí Levanta opinión de los demás Por no hacer algo Contra un viejo Que va a 34 No tengo problema Con que fidees En plan Si eres malo jugando De igual Jugar no me importa Pero no andes quejándote Los demás Cuando por tu culpa El enemigo Va hiper fideado Coincido A ver Secta Ustedes que opinan Hago la compo Que quería Hacer O le meto Full Teje historias Y fue Subo Y ya tengo 5 Teje historias A ver Voy a poner aquí La compo De las chicas Superpoderosas Si me sale un emblema más Vendo todo Y las jugamos Jugamos los 10 Teje historias A ver ¿Cómo es esto? Es A ver Un segundo ya Soraka Diana Zoe Yananiko Riven Zaira Ani ¿Qué me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No está bien Claro Entonces Eval Podría cambiar Irelia Y Galio Por dos De las chicas Casi listo Total Uy A ver No le voy dando esto Supongo Supongo En realidad Tendría que ir full Tanque No lo quiero usar En ella Tendría que ir full Tanque Esta historia Soy Termina El Cetejeno Tu historia Forzadora De compost Milenaria La serie Ah sí Justo Lo cambié Buenos días Se ve Uy Mira Ay Ojalá Me gane Así Le cagamos Desde el inicio Y yo mantengo Mi racha De derrotas Así me gana De hecho Qué bien Igual Qué raro Que ande tan fuerte Nivel 5 Si tiene Fortuna ¿No? Uy Qué rico Le maté al Cobuco Qué bien Pero Qué bien Me salió Eso A ver Uy Podría ir Por la Riven En verdad No Pero voy por ahí Voy por ahí Tuyo Muchísimas 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 Gracias Por esos 14 meses Sote Siendo parte De la secta Oficial De verdad Gracias Por tanto tiempo Apoyando mi contenido Es un montonazo En serio Lo aprecio Muchísimo Muchísimo Pero Muchísimo Y Espérame Ahorita Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ajá Perdóname Te estaba diciendo Y muchísimas gracias Por el mensaje Muchas 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 gracias Y qué bonito Que siempre le digas A Yumesita Que la quieres Mucho Bueno Supongo que tendré Que empezar Que empezar Mi racha De victorias A ver Uy Ojalá sea Apeo O algo así Mira si hay una Uy Pero espérate También hay resistencia Muy tentador Pero no vamos Con la Apeo Si no Si Ahora que podamos Subimos al 6 Y mantenemos Full racha De victorias Metiendo A la amiga Soraka Armadita Ahí Uy Esa looks Va a ser un problema Sobre todo Porque me va A quitar Las llanas Pudiste Pudiste vencer A Rex Solo en extremo Pero quien te viera Todo poderoso Esto va para mi Sorakita Que va a ser Mi carricita ¿A qué hora A qué hora Entra el nuevo set No sé A qué hora Va a terminar El parche La verdad Esa sí Te la debo No, no No, no Pero la pregunta Es cuándo comienza Soraka Soraka lleva morelo ¿O será que le hago sombrero Y el morelo Se le doy a alguien Más Opiniones 6 o 7 AM Pues muchas gracias Por el dato Es que otra Tiene ataque En área Bueno Ya Le pongo A ella ¿Saben qué Estaría bueno? Que haya un aumento Que permita Que Que uno De tus Champs Pueda tener Un ítem Más O un encuentro Para que le toque A todos Muchas gracias Por el Followcito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hace tiempo Que despierto Con un nudo Dentro Que me haga el alma Bastante Que no te miento Y que no me hago El muerto Y que no tengo La calma Y haces Que no me arrepiento De dolor A menta Esta madrugada Cuando pase la tormenta Un día de todo Me contenta ¿Hay un momento que te deja un solo espacio? Debería haber uno que suba un espacio ¿De objeto? No, no Sería muy OP por las artísticas canarias Mejor que el Kane que te mata En la ronda 5 Estaría muy bueno y todos tendrían lo mismo Entonces, por eso digo lo de encuentro En lugar de aumento, porque claro, aumento si sería muy roto Sería bueno que haya un amuleto Ahora pensando en el nuevo set Que te deje meter un cuarto objeto Pero Que cuando termine esa ronda Se te devuelva uno de los cuatro Al azar A la mesa ¿Se imaginan que aquí me salga La espátula? Sería un éxito rotundo Ay, voy a perder, ¿verdad? La madre Qué tristeza la vida A la que quedaron ¿No es a lo mejor la Diana que Atrox? Sí, pero no quiero ponerle Tejas de historias a la amiga Diana Bueno, ya tengo un flight Tenemos a la amiga Soraka Sí, en teoría la Saraka Debería estar bien protegidita Mi plan era Aquí subir, pero En verdad, ya como perdí esa Paz que Sí, ya después subo Con calma Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Ay, debí cerrar este set Con un Radio Sui Oh, habría estado muy bueno Oigan, secta Fuera de bromas Mi TikTok en serio se recontraestancó Si fueran tan amables De ir a darle el éxito Y comentar Sería de mucha, mucha, mucha ayuda Sobre todo ahora que Como les digo Está estancadito Esa Lilia salvaje Y sí, King ¿Qué te puedo decir? Aquí también podría tener Una Lilia salvaje Pero bueno No, empezar el set con Radio Sui No me gusta ¿Sabes por qué? Porque para Radio Sui Tengo que estar atenta A estar cambiando de canción Constantemente Porque yo armo la playlist En el momento Entonces Como es el inicio del set Quiero estar más concentrada En el set mismo Tipo en las partidas En explorar Tiene que Claro En la Radio Sui Funciona cuando estoy Forzando compo Irelia Dragones Yo te extraño Cuando los dragones Estaban más en meta Digo más Porque recordemos Que los super nerfearon Otro más Cuatro dragones Que bueno estaba Quería hacerme esto Pero claro No quiero usar todavía La cota Por si las moscas Era como para cambiarla Por uno de los bichos A ella sí le quiere poner esto Estaba no he visto Ni una de Jana No Lo que pasa es que hay dos brothers Jugándola Mira por ejemplo Este Que están por subirla Al tres Entonces Tiene siete Pretenderes Ahí atrás Ahora acá Sí pues No No A ver Que no me den Bolly Por favor Uy El de los emblemas ¿Se imaginan Que salga El de tres historias? Titán Altruista Ya Ya Franco No 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 Ay no Debí darle El coso Bueno No importa Igual Podría Ay no Claro No Porque no son Duelista y Titán no me gustan Si no se los hubiera puesto a Nico Podría meter un reforjador ahí Pero como justo tenía el de estas historias Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias Red por esa suscripción Gracias en serio, en serio, en serio Por esos 46 Es que es un culo encima 46 meses siendo parte de la secta oficial Por mí no estoy comentando mi sueño frustrado de pequeño Que era aprender Japo está divertido En serio, qué chévere Qué bueno que te esté gustando ¿No te está pareciendo muy difícil? Pregunto porque todas las personas que lo han estudiado Que conozco me han dicho que es súper difícil Pero no sé qué tan cierto es Por ahí claro, nunca lo he hecho Opiniones Ay, verdad, que estaba guardado No quiero hablar del tema No quiero hablar del tema De verdad no quiero hablar del tema Si me sale aquí una espátula Me desuscribo de la vida Qué bestia lo que pega la suerte Te cuento que esperé tanto tiempo El ascenso social en Fortnite Hasta que lo compré Y ya lo tengo Pero ahora me aburré Fortnite Y ni juego El ascenso social ¿Cómo así? Ay, menos mal no hay espátula Voy a coger una armadura Por seguridad Igual Ojalá me la dejen Ay, qué bien Nadie fue por la armadura Como es un Koku Con álbum defensivo No lo quiere ni Dios El baile Ah, es un baile Ah, perdóname No me sé los nombres De los bailes No me sé los nombres De cosas en general O sea Ah, bueno Pero esto me da Mira, sí No, es que esto de aquí Es para mi amiga Zoe Cuando la tenga algún día La espátula es gratis Ni que fuera a ser dos Y existen los amuletos Que van a espatular La verdad es que yo también Me aburrí del Fortnite Después de comprarme The Weeknd Y Destructor de las Tortugas Ninja A mí Fortnite Sí me gusta Y sí me gustaría Jugarlo más Pero en este preciso momento Con la temporada actual Que tienen En verdad me llaman más La atención Otros jueguitos que tengo Y como no tengo Tanto tiempo libre Tengo que sí o sí Elegir uno Bueno, quería rolear por Soraka Pero yo creo que voy a subir Y metemos de una vez Lo antes posible De siete tejer historias Porque veo muy difícil Sacar mis bichas al 13 En general Y aprovecho que tengo Emblemas Mira, este tiene Varias llanas Ya está por subirla Este es Neirelia Otro que tiene Full llanas Nunca nadie juega Esta compo Literalmente Llevo No sé cuántas partidas Que no veo a nadie Jugando Diana Y de repente Este lobby Todo el mundo La quiere jugar Es increíble Es que hasta las Sorakas Me están quitando Mira Es alucinante Y me gana El que me roba Las llanas Qué poético Desde pequeño Yo ya veía mucho anime El punto es que A oído Yo ya sabía Que eran muchas palabras Y es por eso Que no se me está dificultando Tanto Llevo media semana Y al menos Ya me aprendí El iragana Al menos a mí No se me está dificultando Creo que se me disfrutó Más en su momento El inglés o francés Que el japo Ah, espérate Ya sabes Inglés y francés Bien, bien, bien Antes ya tienes Experiencia en general Con los idiomas Creo que una vez Que ya Le agarras la onda A los idiomas En general Todo lo siguiente Es como más tranqui O sea, todos los demás Idiomas que aprendas Es más tranqui O estoy equivocada Es la sensación Que yo tengo Capaz estoy mal La sensación Que yo tengo Conmigo Por favor No te vas Es cuando intente hablar Y el tatamudear Na, na, na Nada te cuente Mmm No te vas a bailar contigo Juego conmigo Por favor no te vayas Por favor no te vayas Por favor no te vayas Yo creo que voy a subir Al 9 Metemos 7 tejistorias Nos olvidamos De la amiga Yana Y vete a saber tú Cómo subimos a Soraka Nada Ya pedía Nada iba a hacer Nada Es que tengo que esperar A que se vayan Los bros Que están con Sorakas O sea Cuando intente hablar Y el tatamudear Na, na, na Nada te cuente ¿A quién saco? Pregunta seria Uy, miren Podría tener fortunas Sí, 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 sí Ah, 6 turnos Vete a la mierda No había caído en cuenta Que ya podía meterlos Si sacaba a Diana Jiji Avísenme Ahí te copio la compos Y salió una perfecta Para jugar Y les dio Tejes Voy a exponer El disim Por mientras Por dragón Y duelista Ah, pues tienes Toda la razón Del mundo Aunque bueno Estoy No, no Estoy bien Con mis 7 tejistorias Pero en ese momento Era buena idea Y el tatamudear Na, na, na Nada te cuente Supongo que por mientras Igual podría sacarle esto Así Tranqui Aunque ¿Será que le saco Algo de esto O algo de esto A estos bichos? Pregunta seria A mi verdad Debería comer A la Zaira Por esta bicha Sí Podría reforjar O sea Es más worth Hacer eso Que quitar Los ítems De esta bicha ¿No? Para ponérselo al Garen Y luego Volver Y se los va a quitar Supongo que era eso Pero igual Los otros dos Se los dejo A la Nico O se los pongo Capaz a la Ani Yo creo que a la Ani ¿No? Mejor Bueno El tejistorias no puedo Pero digo El El duelistas ¿O no? Secta Ay Ni cagando Me los van a dejar ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Y bueno A ver ¿Cómo hacemos? A ver secta No yo Yo Aquí yo necesito ayuda Porque Me desoriente Cómo lo hacemos Es Sibir y Garen Supongo que por Saco a la Nico ¿No? Por una Sibir Saco a A Yana Que no me está saliendo Por Garen Claro Y dejo ¿Dejo a la Ani? No, no La Ani no me está dando nada A la Soraka A la Soraka Lo que puedo hacer Es ahora sí Usar el limpiador Para quitarle Items a Soraka Y así a Soraka Mantenerla Ah bueno No Y si mantengo a Nico Pues porque Nico Me da arcanista Claro O sea Mantengo a Soraka Nico Y Y Diana Y ellas tres Les doy los Los cosos de Tejistorias ¿No? ¿O estoy mal? No No sí lo hice bien ¿No? ¿Opiniones? Según yo lo hice bien Pero capaz estoy mal Igual voy haciendo esto Porque a esta sí la voy a sacar Al final sí le puse Tejistorias a esta bicha Si estoy bien Red por favor Así no funcionan las cosas Como que me llegaron Bien Entonces Bueno Aún no le voy a sacar Los tres A Soraka Porque pues ahorita No es el momento Pero Después claro Se la saca a Soraka No Espera que No claro Sí 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 Está bien Está bien Claro Tengo que aguantar hasta el 10 Simplemente Es esperar Ya De hecho en la siguiente Puedo meter al compa Lee Sin Y Claro sí ¿No? En la siguiente Meto Lee Sin Conte de historias Ahora que suba Al fin Voy a tener la Soraka Sexta Igual no me conviene Buscar Soraka 3 ¿No? Ya con los emblemas Mejor busco Full al 10 Justo cuando se muere El de la Soraka Es cuando ya decidí No jugar Soraka Claro Entonces meto a este bro Le meto un coso de acá Soraka 3 Pero la vez en emblema Claro claro O sea saco Lee Sin Y le doy Claro claro Sí 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 Pero igual no Soraka 3 no 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 te distraigo No no Sí 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 Voy a subir nomás Igual Yo creo que sí llego Porque tengo buena economía Si tuviera mala economía No pero Qué lindo Hecho Un momento Qué bonito Que es ese poco Que tiene Tu amor es verdad Es la misma Pero ya demasiada Es la misma No estaba apagada Pero me quedé En tu luz Yo tenía mi mundo Pero apareciste tú Y sin darme cuenta Yo empecé a pensar En los dos Guardé mi autoestima Con llave dentro Un maúl Yo nunca contaba Mi super Lee Sin tanque Igual No es mejor No es mejor Lee Sin que Nico No, no ¿Cuánto le falta para subir? 80 Si llegamos a esto, si llegamos, si llegamos Tranqui Un turnito más y estamos joya O sea, en verdad podríamos ahorita Pero no quiero subir ahorita porque Todavía nos quedan más vidas Y no quiero gastar todo mi oro O si no, no voy a poder buscar a la Irelia Falta otra, claro, por eso ¿Saben que nunca hice de estas historias? Sería mi primera vez Ay, sí, es cierto Lo dije hace rato y nunca lo hice Gracias Se me fue la onda Muy amable Sí, sí, sí Lo de los emblemas Fue tremendo Después de carrusel subimos ya Y hacemos nuestra cochinadita Encima justo le voy a ganar Porque sé que le voy a ganar Al weón que me quitó las weas que yo necesitaba Qué poético por dos Ajá, sí Se me hace la tuya Aunque ya sé que no estás Y aunque ya sé Que te ha faltado Me lastima Poder llorar de alegría O ver la aurora dorea Por eso soy tú Es el mar de la esperanza La vida es tu encima Ojalá pudiera preguntarte Bien, ahora Olvidaste la voz Ay, sí, es cierto La foto Ya, a ver Entonces es subir Buscar a mi amiga Irelia Eso no fue tan difícil Vender a mi amigo Lee Sin Meter a mi amiga Sivir Darle tres historias A mi amiga Soraka Comprar un amuleto De la ascensión Comprar, decía Tirar Tirar Metemos estos dos acá Un reforjador salvaje Tenemos más morelos Que la chucha No importa Le ponemos esto Porque dan igual Los ítems Voy a romperlo todo Con esa kill De todas maneras Tracata Y bueno Un par de Sorakas Nomás Igual podías Quedar a Nico Por Rakan Sí De hecho sí De hecho sí Pero Ya está Ya está Ya está Estamos joya Con esta compo Mira este daño Mira este daño Mira qué hermosas Las animaciones De la Kayle Encima cuando ultea Ay, yo ulteo para atrás Mis aliados en solo queue Qué alucinante Lo de la Kayle De verdad No, no me quisieron Dar a mi amiga Soraka 580 Ay, no había leído Lo que hacía Los ataques Hacen 582 De daño extra Y aparte La onda Hace 5172 De daño Mágico Es que claro Como le puse igual Triple AP No, qué cosa más Cerda Mierda Uy Vamos Vamos Por favor Tiene que ser Una broma De mal gusto No, bueno Yo soy Challenger En toma de decisiones Ah, bueno Yo es que lo rompí Todo en esta partida Qué bien Encerré el CET11 Encima Primera vez Que saco Los diestes de historias Creo que Ni siquiera Los había visto En una partida Mía Siquiera Qué belleza Amigo Qué rico Top 1 ¿Cómo se puede entrar? Bueno En tres minutos Lo cierran Según yo Vamos O lo dejamos Como última partida A pesar de haber quedado Sí, porque Aunque quede Top 1 No voy a subir Yo creo que fue Un buen cierre ¿No? Opiniones ¿Cómo se va a llegar Si en tres minutos Cierran Las rankets Sí, yo creo que cerramos lindo con diestes historias Yo creo que cerramos lindo con diestes historias Sí, 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 sí Me gustó ese final Fue poético Una más como que no terminarás Esforzando Toca despedirse la Kale Ya A ver Sexta Hablando de despedidas Hay un montonazo de encuentros Que existen Y no nos han salido Así que vamos a revisar Los encuentros que hay Y ahí vamos viendo ¡Oh! Muchísimas gracias Kael Por ese regalo de suscripción Para la comunidad Por los diestes historias Muchas gracias En serio Muchas, muchas, muchas gracias Por el apoyo Ah, les estaba comentando Que Vamos a revisar Todos los aumentos Aumentos no, perdón Encuentros Vamos a revisar Todos los encuentros Que tuvimos en este set Once de TFT A ver ¿Cuáles fueron Los que nunca nos tocaron? Porque claro No sabemos A ver Si no hemos visto un aumento Un aumento Lo estoy diciendo Si no hemos visto un encuentro En TikTok o algo así Pues No sabemos De su existencia Entonces vamos a ver ¿Cuáles hay? Bueno Todos los de Atroxar Y Alune Todos esos sí Me salieron a mí Los de Amomu También me salieron En su momento ¡Ah no! Espérate Este no estoy segura Yo recuerdo Que habían Dos de Amomu Y según yo Si me habían salido Los dos Pero ahora que leo La descripción No me suena Tanto No sé No estoy segura ¿Sabes si es confirmado Ese torneo De LOL en Lima? No sé De qué torneo Me estás hablando La verdad Este creo que me ha salido Una sola vez Este me salía Siempre Este sí me ha salido Un culo De veces Este no estoy segura De qué tanto Porque les voy a ser Muy honesta Cuando me salía Este O sea Cuando me salía Ash Ya ni leía Lo que hacía Como me llegaba Al pincho Eso de ver Quien me salía Después Entonces Nunca leía Cuál de las dos Era Ya Todos esos Sí Los he tenido Sí Todos los he tenido Los he tenido Los he tenido Qué curioso Hay más de los que pensaba Que han quitado O sea Han quitado más de los que pensaba Eso Ah mira Era la ronda 5-4 No estoy segura De este Los demás Sí ¿Cómo? Este tampoco Lo recuerdo Por eso A mí siempre Me daba Laje mental Este Eran dos Distintos Hay Hay un montón De Nico Sí me han salido Todos Pero como que Nunca había aterrizado Que eran tantos Hasta ahora De la que más No No recuerdo Este tampoco ¿Qué? ¿Y estos? No los recordaba Y quitaron los dos De Kiyana ¿Por qué? Los hubieran Reworkado Todo o algo ¿Algo? Todo lo demás Creo que sí A ver Espérate Aquí está el Wukong Alucinante Que de verdad Existiera esto Yo pensaba Que era una leyenda Weón Nunca me salió Y nunca había Nadie Que le saliera Ni a nadie Que hablara De él Hola ¿Cierto que ya Acaba la temporada De TFT? Sí Termina Ahora Entra el servidor En mantenimiento Y ya para mañana Tendremos el nuevo set Creo que ahora sí Todos los demás Sí Josegamos al final No Maldita publicidad No Bueno Nunca sabremos Qué dice acá Pero sí Me han salido Todos Menos Lo mencionado ¿No? Sí me han salido Un montón Prácticamente todos ¿Y a ustedes Secta Encontraron por ahí Algún aumento Que no sabían Que existía? O bueno O capaz Que sí sabían Que existía Pero pues Que nunca les tocó ¿Alguno de esos? Ah ¿El de Cera? Ah ya Sí ¿Sigues jugando Hawk? Sí Sigo jugando Hawk Solo que mucho menos Que antes Pero sigo jugando No lo estoy jugando Menos porque no me gusta Sino por falta de tiempo En general No estoy jugando Cosas en mi tiempo libre Porque no estoy Teniendo un tiempo libre Han sido días Complicados Ni el de Zoe Ni el de Boo Me salieron Maldita sea tu gente Fue una pena Que no me haya salido todo Habría sido lindo Poder terminar el set Diciendo Sí Me salieron Todos los aumentos Existentes Ay le sigo diciendo Aumentos Acaba de terminar El set Va a empezar El 12 Y yo le sigo Diciendo aumentos A los encuentros Bueno secta ¿Y ahora qué? Cerramos con broche de oro Y a Yomi Soy empresaria Full ocupada Ojalá fuera por empresaria Ojalá ¿Por qué Dago está feo? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás feo? Me gustaría poder ver Todas las Variantes de Dago A ver cuál fue La más bonita A ver cuál fue La historia Gloria El set pasaba con Claro Un arranque De enlace Tiraba Ya no hay rankets Igual Porque dice Porque Dago está feo Como si el álbum Me tuviera todo bonito Me trajeron Unas rankets Cuanto cosas Cuestionales Y espero ganen A alguien Por insultarme ¿Qué te pasa? Lo sé Y a lo especialmente Es un nuevo programa Que tiene predestirados Un arancito Para mimir No es mala La del arancito Está bien Te lo tomo Un arancito Y a Yomir Me gustó Me gustó Me gustó Oigan Acabo de entrar A mi Perdón Esto es un paréntesis Acabo de entrar A mi Twitch Como espectadora Digamos Y me sale Recompensas activadas En el canal Suscríbete Para ganar recompensas Obten recompensas Comprando o regalando Suscripciones Al canal De su vida y hielo Mientras estén Directo En cualquier categoría Y se ganan Tres meses De ¿Eso es Apple TV? ¿Qué? No joda Lo digo Miren Va a sonar Que lo digo Para que se suscriban Pero de verdad O sea Acabo de entrar En serio A mi Twitch Y me salió eso Está Ah sí Ah no sabía LOL Increíble Muchísimas gracias Por cierto Mishi Por esa suscripción Muchas 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 Gracias Por esos Ocho meses Siendo parte De la secta oficial De verdad Gracias por el apoyo Me suscribí ¿Puedes regalar Una sub? A ver Es de hoy El 8 de agosto Creo Tiraba En el cartel Dice Grandote 19 Lo acabo de mostrar Uy mira Que coincidencia No tengo Siempre 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 LOL Si es mala suerte Lo tuyo No te voy a mentir Y no te voy a negar Ya Aramcito Va a cerrar La noche Ugo Nick Más Hashtag Ya saben Como es Su nickcito Su hashtagcito Y le metemos Un aramcito Para ser felices Ahí les dejo Los cupos Esto es las Esto es las A ver Ahí les voy Invitando Quienes dejan Su nick Hola Ruben ¿Cuántas horas faltan Para el set En live? Pues la actualización Comienza dentro De 20 minutos Y por ahí Hubo alguien Que mencionó Que iba a estar Como a las 6 de la mañana Entonces faltarán 5 horas y media Prox Si es en las Kael Es en las Ahí te invité Era que sea en LAN Podemos cerrar Con un aram en LAN Porque LAN Cierra el servidor Después que las Si quieren Claro Y con eso Ya cerramos El stream ¿Les parecería? Yo lo veo Como alto trato Voy a ir cambiando Entonces la categoría Del stream Vamos a poner Hace un montón No hacemos stream De dos cosas En un mismo día ¿No? Lo sé Porque he estado Editando Los videitos Los videitos No, perdón Las miniaturas Eso Los videitos De mis streams Y en las miniaturas Siempre pongo Que hemos jugado De ese stream Y llevo mucho Sin poner Dos logos ¿Se puede apuntar De nuevo? Sí, obvio Ahí les voy invitando Mishy, estás en lolcito Porque me sale Que no te puedo invitar Y Maxi Como verás En la compra Del cupito Dice Nick Más hashtag Si me das Solamente tu nick Yo no te puedo invitar Porque no tengo Tu hashtag Entonces te voy a devolver Los puntitos Y ahí vuelves A comprar el cupo Poniendo tu hashtag ¿Sí? O sea Poniendo tu nick Y tu hashtag Ahorita te devolvo Los puntos Espérame Ahí está Ahí está Ahí te devolví Entonces para que puedas Volver a comprar Poniendo tu hashtag Axito ¿Kael ya se unió? ¿Fui? ¿Ya entraste? Sí ¿Ya entraste? ¿Ya se llenó? Eh No O sea ¿Puedes comprar el cupo otra vez? Espérame Que estoy invitando a Mishy ¿Estás en lolcito? Porque no me estás Saliendo O sea No me dejes invitarte ¿Tú cuentas si es de LAS? Maxi Dale F5 A la página Por ahí capaz Necesitas actualizar Yo que tú lo hago rápido Para que nadie te quite el cupo Ahí está Perfecto Ahora te invito Pero Mishy Mishy Estos cupos son para LAS Lo de LAN Lo voy a abrir Cuando juegue en LAN Ahorita no estoy en LAN Te funciona con F5 Perfecto Te voy a volver los puntos Mishy Y voy a Otra vez poner cupito Por si alguien más quiere venir a la de LAS ¿Alguien más quiere venir a la de LAS? Habla ahora que hay para siempre Que de verdad En dos minutos lanzo Porque el servidor va a cerrar Como que no tienes para comprarla Ah Lo de Jean Mishy Haciéndole A Cagoncito Vamos a subir un tweetcito Poniendo Qué bonita manera De cerrar el set Ahí Espérate Ay Qué bonito Mi amigo Cogmau Ay No tengo el de pergaminos Habría sido Súper bonito Por el coso Uy A Hway Nunca lo jugué Y si esta es mi oportunidad De probarlo Y así hago honor Al set de TFT Hermosa idea Le metemos esto Taca 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 Nunca jugué a Hway Amigo Pido perdón Antemano a mi equipo El Hway De TFT Será el set 11 De TFT ¿Dónde está mi carita feliz? Aquí está Primera Ay Espérate Yo me voy a poner Barrera Ahí vamos A ver Primera vez Haciendo Primera vez Conteje Historias 10 Primera vez Conteje Historias 10 Con esta manera Cerrar el set 11 De TFT Tengo miedo Siendo el único De Melef Te la vas a pasar Bomba Para el arete Es una bomba Se dan cuenta Que todos los De la secta Estamos con campeones Que están en el set 11 De TFT No con las mismas skins Necesariamente Pero con campeones Que estaban En el set Tenía tu stream Hace rato De fondo Y alcancé A ver El TFT ¿Me puedes explicar Que fue esa Porcada De Kale? Hermoso ¿No? Me quedé Bien contenta Brandt estaba Como dije Hace Dos segundos Todos los De la Secta Estamos con un campeón Del set 11 De TFT La secta El brand No es de la secta Somos Cuatro No te preocupes Javi Yo te agradezco Igual Yo lo marqué Así que igual Después ya Lo busco Entre los marcadores Y lo separo Mentiras Patra A ver Ay nunca subí El tweet Bueno me hago esto Y Y esto A ver Cómo es esta cosa Voy a ir a pie Porque así Aprovecho Para Ah Era En la cu El daño Listo Estoy joya Secta Estoy joya No Joyísima ¿Te gusta mi croma? Claro no tengo Ay No Ay 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 secta Trollé Trollé Quería tip Quise tirar Quise tirar La cu Pero me abrió El libro Y no tiró Ninguna cu Estoy titísima A ver amigo Juey Vamos de nuevo Se me va la onda De abrir los libros Cómo se nota Que nunca Los jugué Porque Claro Lo abres Tiras la hueva Y se cierra El conche Su madre Ah Qué rico rango Amigo Se me va Que esa es Nuestra velocidad We Ay 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 No Encima la vi En cámara lenta Y seguí yendo Hacia ella Todo mal Yo probando champ En ranked Vi like Encima el video De juey Que hice Lo hice Hace un culo De tiempo Entonces hay un montón De cosas Que yo no recuerdo Recuerdo en términos Generales Y conozco Sus habilidades Porque pues Me lo topo En ranked Pero No como para Este escudo Este escudo Este es el escudo No Jajaja Todo mal No Todo mal Con Dejado Ere Y Dejado Ah, no, bueno, me la di Pero fuerte Qué mentira eso Le cogí onda, le cogí la onda Hola Uri, qué tal todo Cómo te trata la vida, cómo vamos Yo dejo y solo sé que el invoco Nosotros tenemos habilidades Todo lo que aprendimos Con los haters de Tikitoko No me quiero ni meter ahí Ah, no, bueno, pero yo soy buenísima Ah, no, ya le cogí la onda al bicho Era agarrar la mano nomás Igual nunca uso la E de Nami, ¿no? O sea, la huevada esta, pues ¿Eso termina el set de TFT? Tengo buenos recuerdos de este set Sí, es muy triste Este... Sí, es muy triste Ah, no, ya le cogí la onda al bicho Ah, no, ya le cogí la onda al bicho Ah, no, ya le cogí la onda al bicho Ah, no, ya le cogí la onda al bicho Bueno, se murió Ay, no pensé que me mató, hubiera flasheado Ah, igual qué rico oro tenía A ver Ah, no, mira, me hago esto de una y fue todo La E de Nami te gusta las skills ¡Claro, claro! Por eso digo que debía haber... Eh... Que debería usarla más Pero yo le agarré la mano, que es lo que importa Muchas gracias, Michi O sea, sí lo entiendo Hice un video explicándolo El tema es que como nunca lo había jugado Esta es la primera vez que lo juego Entonces, obviamente No estoy ahorita Como con la mano bien agarrada, ¿no? Para el bichín, pero... Pero lo entiendo, lo entiendo Gracias Acagoncito Jeje No, como no le di eso Falsísimo, por donde lo veas O sea, no le di eso No, eso es lo que me ha ayudado Yo no le di eso Me digo yo No, aunque yo tengo miedo Yo no le di eso No, si me recuerdo No hay Yo no le di eso Te voy a bajar Y yo no le di eso Yo no le di eso No lo di eso Me manchía Que cuando te voy a bajar Nueve Toda pendeja No quería usar eso Quería usar la Q No la B doble Se me cruzaron los deditos Muchas gracias por el follow Solo pensé que lo olvidé O sea, obviamente No me acordaba tipo La E era la que hacía esto O sea, dentro de los libros Me acordaba de lo de daño, utilidad, no sé qué Pero no me acordaba tipo Ah, la Q era la que hacía esto Dentro del libro de daño Pero ahorita que ya lo vi Sí me refrescó la memoria Igual muchas gracias por querer ayudar No lo dije en mal plan Era como para Para que supieras que si estoy así Es por pendeja No por no saber Qué rica velocidad da esta huevada, ¿no? Ah Nice Ay, qué mentira Uy, lo maté ahí Oh, lo que se curó Ok, necesitamos heridas graves Ah Jeje ¿Qué? Eso debió darle amigo, WTF Al fin Ta madre No, no, no Aléjate de mí Jeje Yo No, pero es que se tirarían No, pero es que se tirarían No, pero es que se tirarían Toda pendeja Quería tirar la de B doble Aún se me traban los dedos Pero ella me iba acostumbrando Supongo que me hago lloridas Ah no, Brandt lo tiene Ok, entonces yo me puedo hacer Un enfoquecito O este también me gustaría Uy, no sé que me quiero hacer la verdad Ahí ya fue, me hago un gorro Y a la mierda todo No, no, no No Nice Buena, buena Lo tengo probablemente Enranque para que te acostumbres Sí, ¿verdad? Ahí se termina de pulir Y se esperó 200 de oro Voy a esperar Suerte, Tim LQM Ya casi Ah bueno, pero pueden sin mí Crecen tan rápido Ya casi voy, amigos Lo están haciendo muy bien Son buenísimos, compañeros Ven y ahora saldremos todos juntos Qué felicidad Ya estoy Cambia totalmente el rumbo de la partida Con esta vara de la Para ir necesariamente grande Qué dice señora Con eso ganamos Obvio Lo dudan Ah, no se lanzó Te curan Gran aporte el mío ¿Vieron? Ven Esa vara nos hizo ganar esa teamfight ¿Crees? Mmm Pensé que me daba tiempo De tirar un combito Secta, por cierto Después de esta van a querer la partida en LAN Entonces Ya acepta, miren, miren Ya tengo gorro Aquí me convierto en un Juey tres estrellas Uy, uy, uy No Qué trágico Tan cerca pero tan lejos Oh Oh, bueno Por cierto, sí me gustó Juey No, era mi KES Este es mi KES Jeje La madre Juey Juey, juey Hola Juey ¿Cómo estamos? Pues estoy jugando un par de ramsitos Con la comunidad Antes de que cierren los servidores ¿Tú en qué andas? ¿Qué tal todo? Vamos a darle Honor a Maxi Que lo dio todo Qué triste Qué triste que el que no sabe de la secta fue el que más daño hizo Juey Muchas gracias por los honores Muchas gracias, muchas gracias Muy amables Ah, pensé que Porque si te siento Ah No dije nada No dije nada No dije nada No, todos se la dieron duro Pero Maxi se tanqueó el doble canjeo de puntos Nada, gracias a ustedes por jugar conmigo Vamos a ir a LAN Y le damos la última partida de la noche Y vamos a animar un poquito ¿En serio? Ah, no se puede ver Ah, pues lo hago así A ver, ahí, esperen Compartiendo Ahí está ¿En serio? ¿De verdad? O sea ¿Para mi cuenta de LOL? Sin comentarios De verdad, sin comentarios A ver Ahorita les pongo nueva recompensa ¿Por qué no? Respondiendo a la pregunta no va a ser la misma O sea, va a costar igual y todo Pero voy a querer una nueva Para que les aparezca con el pop Ya pueden comprar cupo Recuerden poner hashtag, por favor Piensan que eres un bot Eso debió ser Justo eso No se me ocurre ninguna otra respuesta a la situación A ver, ahí les voy invitando, ¿sí? Mishi, ¿dónde estás? Tu cupo Cómpralo, corre Ahí estás Y ahí les invité Kyle, ¿estás en LAN? Porque no me deja invitarte Si estás Ah, te lo voy a intentar invitar Un segundo No, no me está dejando Esto es LAN ¿Estás en LAN? Bueno, tú estás que es LAN Así que supongo que sí No, no me está dejando mandarte Oh, no me está dejando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Ah, bueno Ya estamos, perfecto Entonces lo puedo... ¿Lol? Qué cosa más curiosa Bueno, pues muchas gracias por invitarle Qué curioso Qué curioso Me gusta mucho Veigar Pero no estaba en el set de TFT Bueno, Nami está en el nuevo Si lo piensan, esto es extremadamente poético O sea, hemos tenido la última partida De TFT Con los diestes historias Luego el primer Aram de LAS Con un campeón Insignia del set 11 Y ahora empezamos la siguiente O sea, la última partida Eso La última partida del día Con un campeón que se viene en el siguiente set Es poético, weón Es que incita ¿Hiciste los diestes historias? Sí Nunca lo había hecho en todo el set Y justo hoy día Último día del set Última partida que jugué Me hice los diestes historias Fue épico Encima no me salió ningún emblema en aumentos ¿No? Fueron dos de carrusel, creo Y uno que armé yo ¿O estoy mal? Capaz estoy mal No, no termino de recordar Pero bueno Qué lindo Fuisito con su aurorita conejita guerrera Ah, pero eso tiraron el coso del Aram Claro, o sea, lo del skin Ay, mira Con Kane luna de nieve Justo también del set No, esto es muy poético, amigo Veigar que va a estar en el siguiente set Yasuo que fue del de ahora Hermoso Hermoso Y Yuki Se viene en la build Como la del TFT Ah Si la agarraba yo Parecía con borde Uh Fuertes declaraciones ¿Qué tienes que decir al respecto, Fui? Con haberle quitado la aurorita Por cierto Hablando de las recompensas Del pase de Animalia Yo todavía no sé muy bien Qué hacer Porque aún no he visto las skins De la segunda tanda de Animalia ¿Pueden creer? No he visto la Leona prestigiosa Estaba fijándome En la skin de Samira Y me acabo de acordar ¿Se acuerdan de todo el evento De De duos De cuando salieron Estas skins? Estuvo bueno ese evento ¿No? Tuvo sus cositas Pero estuvo bueno Otro siempre La madre Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que lo habrías hecho Bueno Claramente yo voy a ir Fui la P Como se imaginarán En ¡Vamos! ¡Hum! ¡Ahhh! ¡Qué cagón! ¡Hum! Hasta que activa alguna vez la cosecha Van a pasar 50 días hábiles Bueno, lo tomo Una cosechita Dijo una cosechita, es justo le doy una cosechita al otro Lo invoqué No, ¿dónde me metí? La madre Esta madre por dos No, era mi kill ¿Cómo que ya es 6? Ah, nos falta un minion Y ahí cosechita Ay Ay Magnet al mismo tiempo que la ulti de Veigar fue crucial determinante No 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 Sí Y ahora justo en esta partida un mandato vendría de perlas Ay, me encanta esa expresión Era mi kill Yo dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que sabes es acercar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises es el momento Empezar Empezar aquí Eh, eh Tienes la vida y no hace falta más Si pasas de todo Verás la vida pasar Cambia tu carito, cambiará Pero si sale el sol Te digo con razón Que abrí las alas No sé qué pasará Solo vivo el hoy Por eso vengo y voy Con tantas ganas Qué temón, ¿no? Le vas a oír el volumen Espérame Ahí está Quiero decirte te quiero Como si un niño pequeño no lo hubiese hecho jamás Qué madre Ah, váyanse la mierda Jeje 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 Cómo me gustan esas canciones de mis favoritas Que no sé mañana Na, 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 na Pero si sale el sol Te digo con razón Que abrí las alas No sé qué pasará Solo vivo el hoy Por eso vengo y voy Con tantas ganas Tengo tiempo Pero no para perderlo Cosas con valor Antes que por un precio Ganas dirá todo Pero diré en serio Mucho para darte Pero poco suelto Es que yo tengo tan poco Y eso es lo mejor que tengo Porque es poco Pero es tan esencial Tengo el aire que respiro Recuerdos en el camino Y un amigo Con el que puedo hablar Uy, uy, uy ¿Mantamos al Renek? Ultéalo, ultéalo Oh, bueno ¿Qué hacía? No, se salvó Confío en ti Fui La penta de Yuki Uno más inútil Que el otro Pero si sale el sol Te digo con razón Que abrí las alas No sé qué pasará Solo vivo el hoy Por eso vengo y voy Ay, me uní a la fiesta De la inutilidad Era para no dejarnos Atrás, secta De nada Eso es lo mejor que tengo Porque es poco Pero es tan esencial Me gustan más walls O sea Las de walls son buenísimas Pero Esas también son buenísimas Cada uno tiene lo suyo No son competencia A él me gusta más La versión original Pero no le digan Jijim Si tu ganas No querer ganar Si algún día Perdiese mi miedo A perder Duelo haber corrido Para no llegar Lo hace que el camino Es la meta también Me crecieron miedos Que nunca doqué No sé las respuestas Por no preguntar Ya sentí como nadie Cuando tuve el bien Y lloré como todos Cuando algo se va Nadie te enseña A ser fuerte Pero te obligan Nunca nadie Tu es un débil Para confiar Nadie te enseña Los casos En un mundo Que te obliga Cada día A poder levantar Y terminar Donde fuiste tan feliz Siempre regresarás Aunque confundas dolor Con la felicidad Que ya no seas en ti mismo Pero pienses en ti mismo Y eso mata Sí, esto es un poco complicado Solo un poco Ven, solo un poco Ah, pero quien nos viera Ah, pero quien nos viera Tengo unas ganas Tengo unas ganas De ir a comprar Mi mandato Ah, pero quien nos viera Tengo una cosa Es lo que soy Otra tan solo Lo que muestro Que yo ya no Quiero perder Sino dar por perdido Que yo ya no Quiero vencer Sino estar convencido Que mucho antes De estar contento Debo estar conmigo Que voy a mirar A las hojas Pa' decirle sigo Que voy a parar De fingirme Todo lo que he metido Y voy a aprender Lo que nunca consigo Que voy a parar De culparme Mentirme Fallarme Decirme Tarde Verdad Es que necesito Porque también Dediqué Tio pa' que Ya no se acuerda Ni de mí También pegué Los troncos De lo mismo Que te lo que te Necesito que la Samira Tire su huevada Para yo poder ultear Si no he estado Confundido El papundido De orde No da Tu problema Si he querido Ser feliz Cuidado Que un eco Te mata ¿Eh? Nice ¿Quién nos viera? Pero están con todo Sectita Kael está A modo bestia Con eso de ser La fronte Creo que lo mufe Nooo Nooo Seguida creo que nos mufe Yo solo pienso en cómo acabaré Lo siento Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer Por pensar que hacer otro intento Por creer que nunca antes Sentirte tan feliz No sé Tienes Porque a veces Ni yo me entiendo Si nunca Si nunca te entendí Ni a ti ¿Qué? Eso debió darle Amigo Nooo 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 Seguido Por que yo no No 2014 Me tocaba morir por una mufada, claro Si no, no cerrábamos bien el stream Bueno, vamos a cambiar A otra playlist Permítanme Temon Temononon Pero temonononon Y que me queda Lo mejor que se fue contigo No va a volver a ser Ay Con el flujo Digo, con el eco, quería decir Pues sí, fue con el eco, pero no con mi eco Ay, pobre Nunca se movió Ay, pobre Nunca se movió Ay, pa' mí también es complicado Pa' mí también es difícil hablar de lo que ha pasado La noche decidí que es mejor vivir blindado Y me he despertao Con el corazón en un puño y los ojos chinao No quiero que me veas triste y que pienses que has fallado Y quiero verte triste a ti porque yo se han desgraciado He vaciado la nevera justo cuando te ha amasado No Me dio las mentales, amigo Me moví bien raro Me quedé toda pendeja Ay, ay, ay Nena sigue buscando Nunca lo curé Ay, ay Buenos días, Kael Todo bien, todo bien, tranqui Estamos joya Para hacernos daño Y bueno Y bueno Hola, Krim ¿Cómo estamos? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal? Eh Oigan ¿Y ese focus? Les caigo muy mal a los otros brothers ¿Qué onda? Yo confío en ustedes, Tim Sí Creo que esto no salió muy bien Hemos tenido mejores teamfights, la verdad A ver, mira Te voy a seguir la palabra de lo de maldad Aparte ya me lo voy a poder comprar en cosa de nada Pues de hecho es algo de la base ya con maldad Ya casi, ya casi Estamos joya Pero a mi Guinness Eso es sufrir y a escribir Va a ser como que da igual Aquí se funciona así Dejo el dolor para mañana Cuando me dé la gana Siento a llorar Yo no lo sé Perdóname Que es que es el que Dentro de mí no lo va a peor Da mucha fe Nice Quería ser bueno Por encima de la fama y el dinero Mal Ejecuta Vanguard para jugar Pero entonces no le has dado todos los permisos a Vanguard Como humilde recomendación A mi lo que me suena con ese error Es que el Vanguard no te está reconociendo Como que está bien instalado Entonces Si sí lo tienes instalado Desinstala e instala Si no lo tienes instalado Pues lo tienes que instalar para jugar LOL Por encima de la fama y el dinero No Pero cómo No era el que Bueno Según yo él era el que estaba volteado Pero capaz me voy bien Ah Bueno Entonces mi recomendación se mantiene Mira Ahorita mismo Estamos Por comenzar actualización en LOL Que mañana hay nuevo parche Van a meter nuevos sets de TFT Y van a hacer parchecito para LOLcito Entonces Yo te recomiendo Que aproveches ese cambio de parche Para Desinstalar Y mañana cae un nuevo parche Que se supone que todo ya está Tranqui Vuelvas a instalar Yo te recomendaría eso Ya sé que tú Estás cansada de concierto De muchas maneras No sabía Que tú sea un infierno Yéy Muchas gracias por la partidita La sectita Por las dos partiditas En los dos servidores Y por los honorcitos Fue un bonito cierre De parche Me gustó Me gustó Con TFT Con LOLcito Campeones de los sets Me gustó Voy a raider entonces Alguien que esté jugando LOLcito Si se quita Hashtag Soy Iba a decirle Soy mágica y caótica Pero no Ese va a ser Nuestro hashtag de mañana El de hoy No Soy uno Soy Fábula Soy Entintada No Soy Fábulas Que Fábulosa Soy Soy de tinta Me gustó Me gustó Hola Soy Yo te conocí por TikTok ¿Ya no subís más videos? Hola Shadow Subo videos Todos los días De hecho Subo de uno A tres videos Diarios En TikTok Pero por algún motivo Que desconozco Últimamente TikTok no me está compartiendo Mira Este video De hecho Lo subí hoy Este video Lo subí Ayer Y así podemos Seguir con la lista Así que Si Si subo videos en TikTok Solamente No sé Le caigo mal a TikTok Cada vez Que tengas dudas De si sigo subiendo Video o no Anda a mi perfil Lo más probable Es que la respuesta Sea que sí Porque como te digo Subo de uno a tres videos Diarios Entonces vas a mi perfil Y ahí puedes chismosear Que cosa tengo Bueno secta hermosa Yo ya me paso a retirar Les voy a dejar Con un reycito Y pues ahí vamos Con el hashtag Sin ¿Ok? Muchas gracias De verdad Por haberme acompañado En la transmisión De hoy La verdad La verdad La verdad Me la he pasado Muy bien Besos gigantes Para todos y todas Se les quiere un montón Espero que tengan Una excelentísima noche Y mañana Por supuesto Un muy buen día Por cierto Esta semana Tendremos un mini evento De TFT Así que atentos Y atentos Para no perdérselo Y también Atentos y atentos A mi TikTok Por favor Les comento Que voy a estar En una campañita Con Riot Voy a estar subiendo Pronto un video En colaboración Con ellos A TikTok Entonces Si necesito Que mi TikTok Vuelva a levantar Números Para que nos vaya Bien en la campaña Así que Si les gusta Mi contenido Si les gusta Lo que hago Les pido Una cosa Que es totalmente Gratuita Y a mi me sirve Demasiado 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 Tanto por Creadora de contenido Digamos en general Como también Por las campañitas Económicamente Que es Ir a darle like A mis videos Como pueden ver Al parecer TikTok no está Compartiendo las cosas Porque piensan Que no estoy subiendo Videos Cuando si lo estoy haciendo Así que por favor Les pido de verdad Vayan a darle like A mis videitos Que se los agradecería Un montonazo 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 Si Así que Nos estamos viendo Mañana Con TFT Para estrenar El set 12 Probablemente Le voy a meter Rankets de una Ya lo jugué Bastante en el PVE Así que Le voy a meter Mañana las placements Hola Juan Como andamos Justo me estoy despidiendo Pero por si te interesa Mi contenido Mañana voy a hacer Scream de nuevo Y pues subo videos Todos los días TikTok Por si quieres ir a chismosear Adiós Ectita Gracias por el apoyo Mañana se revela El rework Sorteo de fortunas Eh no No porque No tengo Ni la más mínima idea Honestamente De cuáles son Los premios Que nos van a dar En el coso De TFT Así que Yo creo que Vamos a tener Una mini pausa Hasta que acomode Bien todo Pero ahí vamos viendo Ahí vamos viendo Buenas noches Yuki Buenas noches Julius Buenas noches Anikyo Buenas noches Doom Buenas noches Hwanek Buenas noches Fui Buenas noches Mishi Buenas noches Kael Buenas noches Rumi Buenas noches Kanda Adiós 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 Muchas gracias Por cierto Por las partiditas de hoy Por estar conmigo Canto en TFT Como en LOL Lo aprecio un montonazo Espero que se hayan divertido Tanto como yo Y espero verles El día de mañana Adiós Adiós Gracias por el apoyo Ectita Nos estamos viendo Buenas noches Kael Buenas noches Rumi Adiós Adiós